...el año pasado y como todo cuando funciona bien hay que repetirlo. Y en este caso, puntual, lo estamos reuniendo hoy para dar también participación dentro de esta promoción a la firma Centro Car, que con esta promoción nosotros lo que tratamos de hacer es beneficiar al capital catamarqueño, a los comerciantes catamarqueños. Tenemos la tarjeta que es netamente catamarqueña y por eso también la estamos sumando. Esto es un esfuerzo de la gestión hecha por la Unión Comercial también. Bueno, desde el Ministerio estamos gestionando desde el año pasado esta promoción. La licenciada Nazareno que viene trabajando activamente en esta promoción para sostener un poco la economía catamarqueña dentro de este contexto económico de coyuntura que estamos viviendo en el país. Y bueno, tratar de seguir trabajando y dando beneficio tanto a los comerciantes como a los catamarqueños también mediante esta política de descuento que estamos implementando. Bueno, la verdad esperemos llegar a buen puerto. Creo que vamos a llegar con el esfuerzo también en la tarjeta. Y bueno, seguir trabajando para adelante sumando esfuerzos a esta campaña porque cuando se aunan esfuerzos es más fácil de hacer beneficios para la gente. Así que bueno.